Vaya gente, ya estamos aquí, miren, ya quitaron la rama que estaba peligrosa Y miren, allá anda Patricio López, allá anda Almi Pineda, allá anda Hueso Borjas Ahí anda Tuntún Pineda, Everardo Jesús Pineda, Sherwin Menéndez y David Pineda que está allá, miren Les voy a mostrar de dónde está, miren, miren Miren, allá está David, ve Allá está con todo este bicho, miren, quién lo mira, ahí anda de caballón Y ahí anda Hueso, le andamos haciendo el trabajo ahí al bicho Ahí le andamos haciendo el trabajo, Hueso Pues sí, pero nosotros le vamos a ir a votar Yo creo que te voy a agarrar la cámara y agarrar el cuello ¿Quién? Ah, no, de él ya sabemos A nosotros ya no nos engañan A nosotros no Everardo de Jesús Pineda ya vino, nosotros estábamos platicando, allá estábamos platicando nosotros con la Isabel Yo tenía un cuento de las cerezas Yo tenía un cuento de las cerezas Pichas, háganse a un lado porque viene el motor Mientras Sherwin Menéndez allá, ve Hey, ¿qué andas? Al más afastado, suben siempre, ma Bueno, y que no vos te ibas a subir Sí, pero después decidí que no porque tengo una larga vía por delante Tienes un hijo que mantener Sherwin, y ya vas a ser papá Ya casi, casi, casi Te sentís emocionado Es que mira Vos es bien, es bien como Sos bien raro ¿Por qué vos? Porque Sos bien, sos bien, bien raro porque Como que no demostras mucho tus sentimientos Pero a veces Escuchame pues, a veces se te olvida Y, y este Y sacas lo que llevas dentro Porque una vez vos lloraste allá donde tu mami Allá donde tu mami lloraste Ajá Y cuando fue la revelación O sea, andabas bien emocionado Y unos días antes yo me acuerdo que andaba Va de que quería saber ya que iba a tener la shohana Sí, quítate los lentes, que mala educación Quítate los lentes Ah, te caes mal Es, es mala educación No, es mala educación Con los suscriptores Aquí Voy a buscar en Google Es mala educación Que pongan aquí Va, tres, cuatro ahí Pues sí No, yo no me revelo Me gusta ser debajo Ajá Pero le hablas así en las noches a tu bebé Ah, sí, a veces Te pones a decirle ahí Hola Petronilo Ardón Le decís Es mejor ser debajo Petronilito Es mejor así Y te tira patadas Sí, gracias a que se pega unos enrollones A veces que ¿Lo ves? Hasta se levanta la paciente de la cama Así Qué trabones Ay, qué bonito Sí Es que vieras como Ya antes Cuando tenía como unos Seis, cinco Se movía Pero no se Casi no va a vos Entonces decíamos Qué tranquilidad Qué tranquilidad Yo ando en el dedo promedio Le hace así como que es culebrita Pero ahorita Vieras como le agarran la noche a ver Quérame De verdad Se ve unas culeadas Y también cuando Vamos al río Y nos estamos en el agua Como que no mucho le parece Ah, o sea que va a salir igual que vos Que no le gusta bañarse No le gusta el agua Mira, pero También tuntún así, ¿eh, po? O tal vez Porque la temperatura cambia Porque no es solo al meterte Sino que como nos estamos Unos 30, 40, 50, 60 minutos Deja el agua Ya él siente lo helado Y ya comienza Uy, sí, le da frillito Entonces ya nosotros Lo que hacemos Es que ahí nos seguimos estando Desgraciado Para que aprendan a amar el agua Para que aprendan a bañarse Es correcto Lo helado No, que salga como el papá No, mentira No, vamos de regreso A bañarlos a la casa otra vez No, pues está bueno Entonces, Sherwin Así que Este En cambio, este loco Ni se hace cargo De la que tiene allá ¿Quién? La que tiene embarazada Everardo No, no, Ramos Te cuento cosas En confianza Pero Mira Vamos a derivar un tema Así como Matándola Rápido Mira el gusano Que encontramos Así como distraído Vaya ahí Pónganle mente A las seguidoras De Everardo De Jesús Pues sí Ahí que le toman una foto Con el gusano En la mano Está peludo No, no, pica Quema Piedra Como pica Con chile Pues ahí andan grabando Su familia De verdad Usted solo nos dio casaca De una sopa Bueno, yo no tengo la culpa De que la señora ya Que nos quiera Se desistió Hola Vaya ahí están todos los Muchachos Estamos lo que estamos Y lo que no están Pues No están Y ya Este Hoy andamos bien poquito Nosotros en Aventures Plus Sí, fíjate No importa Nosotros vamos locos Ajá Estamos poquito Ocho andamos por todo Estamos bien locos Ajá Y este Y Bolo ya Ya se va a incorporar Nuevamente Ah Sí, Patti Dale Con todo pues ¿Qué va a incorporar? Ya va a matar Y usted lleva la carreta No está bien Oye, ¿qué avisa? ¿Quién se va a incorporar? Bolo Ah, el cuñado Yo, ¿por qué le dices cuñado? Dale pues No, pero es que va a pesar eso Si son ramitas Vamos, Patti Las chicas salvadoreñas Llevan las ramas al río Dale ramas al río Ay, las millas ¿Trata esa? Sí La verdad no, no puedo ¿Por qué? Se le trago a la Patti Ah, Patti, se trago Bicho, te vi, desgraciado ¿Dónde está trabada? ¿Aquí ven a trabarla? Ah, Patti ¿Patti, la trabada? Ah Sí, Patti, era la trabada Vaya camina Para que vean que trabajan Los hombres Ahí van, ¿ves? Ahí va, me pedimos Ay, primo Va botando usted todo Y aquí vamos Vamos a ir a A dejar las ramas Ahí a un A No sé dónde Ahí por el río, creo Porque Esto es orgánico Pues No, no afecta Que las vayamos a tirar ahí Entonces Por eso Buenos días Por eso vamos Ahí A tirarla Buenos días Vamos a tirar Todo esto Porque Lo andamos haciendo El trabajo A hueso Dele, dele, dele Mulita No podés Sí Sí Oh La bot... Ay, no No, es que cayó No, es que yo la haya botado Espérate Toma Toma ¿Qué es? Patti, arma Botá eso por allá De reversa De reversa De reversa Ya puedo saber Vale, no va a tener que recorrer De ahí más Vaya 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 Y ahí viene otro Prójimo Ve Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Vamos arriba Ay, está riquita ahorita Porque el don ahí Le dio el permiso Ya le dio el permiso Ya le dio el permiso Ya le dio el permiso Para que se haga tierra aquí Porque se ha lavado Ah Agua Mira ahí Porque se permite la rama Mira la rama está muy grande Bu Ay, leña la llevan a hacer Ay, mi mamá No ¿Cuál es? Ya no he comprado un panque No le digo pues Mira, tuntún ¿Vos no, mejilla? No Ah La leña no sirve No Sí, ya Ya Vaya pues Nosotros vamos a continuar Con esta serie Porque todavía tenemos que ir A comernos Un arrocito con leche Así que no se pierden De estos videos Porque a ver ¿Qué tal? ¿Cómo nos queda? Bueno, ¿cómo le queda a la isa? Porque nosotros no lo vamos a hacer Sí, aquí es donde viene Papá Aquí es donde viene La isa, la barbe Todo eso Baja Y recorre para allá Así que bueno ¿Quieres que regresemos con otro video? ¡Dúdelos!